El obispo ha pedido, justamente estuvo en San Carlos Norte el día sábado y compartiendo con la comunidad, hablaba, bueno, en forma general de las distintas actividades y celebraciones que tenemos que ir realizando en la iglesia a pesar de este tiempo de pandemia. Dice a los chicos que fueron preparándose a lo largo del año para los sacramentos con los que vayan recibiendo los sacramentos. Aquí en San Carlos Centro hemos comenzado con las celebraciones de las primeras comuniones con un grupo reducido de chicos, justamente que viene con su papá, con su mamá y, bueno, según como decimos el protocolo, así que una alegría de esto que estamos compartiendo. Por eso es una celebración especial principalmente para ellos y lo estamos desarrollando todos los días aquí en la parroquia San Carlos Borromeo. ¿En cuanto a los bautismos siguen anotándose, siguen con esa modalidad? Sí, en cuanto a los bautismos hay distintas fechas ya disponibles para, bueno, venir justamente a anotarse. Consulten aquí en Secretaría días y horarios para poder acercarse a bautizar. Sigo tomando dos niños, dos bebés, para que también pueda participar un grupo cercano de la familia, para esto también tenerlo presente. Y después los horarios de lo que es la celebración de las misas, los fines de semana, sigue todos los horarios normales, del día sábado 19 y 30, domingo 10 y 30 y 19 horas, bueno, anotándose para la participación aquí en la Secretaría Parroquial con el número de 30 personas, como está determinado por la Iglesia. ¿Hacemos la reflexión de este fin de semana, si le parece, Padre? Bien, el Evangelio que vamos a proclamar el próximo domingo, y creo que nos viene muy bien porque hemos iniciado el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, el mes de la Palabra de Dios, dice lo siguiente, Si tu hermano peca, ve, corrígelo en privado, si te escucha, habrás ganado a tu hermano, si no te escucha, busca una o dos personas más, para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad, y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten a la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. El Evangelio que vamos a proclamar es el que hemos escuchado, y lo podemos dividir en dos grandes partes. En primer lugar, la enseñanza que nos deja Jesús de la corrección fraterna, es decir, esa corrección que debo hacer a mi hermano, a mi prójimo, con caridad, con amor, con misericordia, pero empezando también mirando nuestro corazón, mirando nosotros mismos. En segundo lugar, la segunda parte del Evangelio, la invitación justamente a la oración, a la oración en común. Jesús nos da esa promesa, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ustedes. Entonces, qué importante es también esto que lo necesitamos para nuestra vida, el sostenimiento con nuestra oración. A la luz de esta palabra de Dios, podríamos reflexionar con dos grandes preguntas. En primer lugar, cuál es la reacción nuestra ante los errores de los miembros de la comunidad, de nuestros prójimos. En nuestro interior, si predomina el amor o el deseo a veces de liberar a los que caen, la sed de justicia, o también el castigo. Es decir, qué sentimiento hay en nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios. Y pedírselo con mucha confianza al Señor para que nos ayude a seguir creciendo. Señor, ayúdanos a tomar en serio la vida de nuestros hermanos, a no desentendernos cuando vemos que se hunden en el mar, arruinan su vida. Danos el amor necesario, la palabra justa para poder ayudarlos, para enseñarles a hacerlo con humildad, y reconociendo también nuestras propias miserias y limitaciones. Bueno, que el Señor también los bendiga en el comienzo de una nueva semana, el próximo domingo, que estaremos alimentándonos con esta palabra de Dios, con este Evangelio que hemos proclamado.